En este video chicos vamos a hacer un cambio que realmente de hace mucho mucho tiempo pues venía planeando lo que es prácticamente cambiar el chasis gamer Y por aquí lo tenemos, tan tan tan, este es nuestro nuevo chasis gamer así que vamos a hacer el cambio No mentira chicos, este nuevo chasis gamer es un computador que compré muy muy económico que por cierto pues esta ocasión le puedo meter golpe para que salga el fuego Pero pues para no quedarme atrás Ya poniéndonos un poco más serios, ahora si chicos allí tenemos el chasis gamer, esta belleza Que por cierto para los que quieran saber como comprar chasis realmente económicos por aquí estaré dejando el video anterior que fue donde lo compré Como busqué, indague precios, indague estilos, modelos y pues este fue el mejor estilo, el mejor presupuesto Así que bueno chicos vamos a bajarlo, voy a preparar todo el escenario y lo miramos Ya teniendo despejado toda esta parte chicos, quintándole pues todos los periféricos y demás que le tenía la torre pues para momento de quitarla no se dañen Ahora si les voy a mostrar el chasis gamer, vamos a destaparlo a mirarlo que tal Por aquí tenemos esta belleza de chasis gamer, es de la marca Redragon, referencia de Bastato Gaming Case Realmente muy muy económico, me ha costado 206 mil pesos que no recuerdo cuánto es en dólares, estaré dejando por aquí en dólares cuánto es que fue realmente Así que bueno vamos a destapar esta belleza de chasis gamer, a ver que tal nos traen el día de los chicos de Redragon Que la verdad que estoy muy muy emocionado por fin hacer el cambio de este chasis común y corriente que tengo mi PC a este ya gamer como tal Así que vamos a iniciar con el unboxing y vamos mirando detallitos y demás, así que vamos Bueno iniciamos por aquí chicos, por acá decidimos colocar la caja de chasis en el piso para pues tener mayor comodidad Bueno por aquí ya estamos destapándolo con el cúter, con el bus bisturí, bueno como lo llamen en su país Eso sí creanme que la emoción cada instante de poder destapar este chasis era increíble Más sabiendo que era por fin para cuadrar mi PC, para que mi PC quedara full full en estilo Bueno les cuento, el video lo tratamos de acortar lo más que se pudiera pues para no cansarlos tanto por decirlo así Para que no se nos aburran tan rápido viendo el video Bueno por aquí tenemos esta belleza que tiene como este cristal, bueno no es vidrio pero pues sí es plástico Aquí tenemos el único ventilador que trae, ahí es como para notar es bastante grande Empezamos quitándole los tornillos de la parte lateral para quitarle la tapita Como pueden notar yo pensaba, juraba que era vidrio templado pero bueno es plástico pues hasta mejor Bueno chicos lo dejamos por allí, aquí les muestro un poco más, allá como mejor la cámara Bueno aquí miramos algunas cosas, les muestro la parte de arriba donde se acumula el polvo Es extraíble, es retirable, muy fácil con imanes Aquí tenemos el USB 3.0, los 2.2.0 para encenderlo y demás Por aquí algunos cablecitos y bueno iniciamos ahora con la extracción de los componentes del chasis antiguo Aquí empezamos bueno abriendo espacio, quitando mouse, teclados y demás Aquí bueno vamos a ir sacando todo de a poco, empezamos con el SSD Por aquí ya vamos retirando pues cositas, mirando para retirar lo que es la tarjeta gráfica Esta RX2560 de 4 GB, por acá un disco duro mecánico, por acá los otros cables y demás Bueno por aquí tenemos más discos duros, aquí ya es conectando lo que es la alimentación de la fuente de poder De la tarjeta madre, aquí como para montar ya está muy muy sucio lo que es el disipador del procesador del Ryzen 5600 que tenemos en este momento Aquí continuamos bueno quitando cables, en esta parte decimos agilizar al máximo Ya aquí pues procedemos a la parte en que las piezas ya están totalmente extraídas Aquí les muestro algunas piezas que vamos a montarles Aquí está el disco duro, bueno vamos a todo a proceder a limpiarlo Bueno ya en realidad ya estaba limpio, en estos momentos pues ya le hemos hecho totalmente limpieza en profundidad A lo que es el disipador del procesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, la tarjeta madre Todo, 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 absolutamente todo se le hizo muy buena limpieza Aquí colocándole nueva crema disipadora de la buena al procesador Por aquí conectando lo que es ya la alimentación del ventilador del disipador Aquí les hago una muestra que ha quedado bien puesto el disipador de nuestro procesador Aquí ya analizando para que quede bien bien instalada la memoria RAM Las Ballista Sport de 8 gigas por 2 a 3200 megahercios Muy buena frecuencia para en total de 16 gigas a 3200 en dual channel Aquí colocando, mirando, colocando una Y bueno chicos, por aquí les muestro Decidimos cambiar la batería, la serie 2032 Por una nueva, la que tenía anteriormente estaba buena Pero pues quería una que estuviera brillantica, nuevecita Para que fuera realmente que valiera la pena pues Colocar este nuevo chasis Aquí les muestro el nuevo M.2 Yuli Packard HP por, bueno De 240 gigas Decidimos cambiar el SSD por este M.2 El SSD pues los tengo para otros proyectos Aquí, bueno, aquí ya la atornillamos Por aquí en esta parte pues ya les muestro Ya ha quedado todo Vamos a proceder a montar todo nuestro increíble chasis de Red Dragon Por aquí, es que es espectacular Es muy hermoso Me encanta, me encanta este chasis sin palabras El precio, todo Lógicamente existen chasis mucho más novedosos Como hacer RGB Más sofisticados Pero pues por el precio que compré este Créanme que muy, muy buena elección Bueno, por aquí sacábamos la tapa lateral La otra tapa Aquí tenemos tornillos Por aquí tenemos unas pegatinas Manuales de cómo montar el chasis Pero pues no creo que sean necesarios Aquí les muestro el anterior chasis La anterior fuente Esta de 450 watts Y chicos, no vamos a usar esa fuente No si no vamos a usar esta belleza De FPGA de 750 watts Certificado 80 plus Chicos, espectacular esta fuente Aquí ya la estamos montando Como les digo 750 watts Realmente Si quería hacer esa actualización Cambiar esta de 450 Esta 750 Realmente si Fue una muy, muy buena mejora Darle más alimentación Más potencia Más alimentación Energía A nuestros componentes Aquí bueno Estamos sacando los tornillitos Tenemos bastantes tornillos Como para la fuente de poder Para apretar la tarjeta madre Bueno Aquí ponemos colocando Cada uno de sus tornillos Como siempre Apretarlos hasta un punto Donde ya uno sienta Que no más Sin hacer mucha fuerza Por aquí chicos Iniciamos con la gestión De cables A comer todos Todos estos cablecitos Que realmente son bastantes Aquí tenemos El Batplay Ya se va instalando Este Batplay Tan bonito Con el símbolo De MSI Tipo lava Tipo rojo Que ese es Mi tarjeta madre Bueno por aquí Decimos pues A cambiar de ángulo Para poder Como dar todo más fácil Aquí empezamos Con ya la tarjeta madre Con todos sus respectivos Componentes De procesador Disipador Memoria RAM M.2 Ahí ya vamos Acomodando Ajustando Apretando bien Bien la tarjeta madre Al chasis Ahí vamos colocando De a uno tornillito Como les digo Tratamos de agilizar Lo más que se pudo El video Colocarlos Las dos partes Más puntuales Para no repetir Partes que ya Sería innecesario Bueno por aquí Ya empezamos Con la gestión de cables A mirar donde van Cada uno De estos cables Conectados Por aquí va la RX 560 de 4 GB Aquí vamos quitando Estas ranuritas Donde va la tarjeta madre Para que quede bien El espacio Entre bien bien Aquí la vamos Atornillando Bueno por aquí Vamos mirando Que ya prácticamente Están montadas Nuestras piezas Simplemente es Hacer una excelente Excelente gestión De cables Y ya chicos Realmente la sensación En ese momento Era fantástica Fantástica De ver Como iba Mejorando El PC Ver como iba poco Y con mis propias manos Con mis propios conocimientos Mi sabiduría Iba Pues arreglando Mi computador Realmente Que es muy satisfactorio Es una sensación Increíble De poder uno mismo Hacer esto Saber uno que tiene Uno el conocimiento Más que suficiente Para tener uno Un computador armado De esta forma Y bueno chicos Por aquí continuamos Metiéndonos En las ranuritas En los orificios En los orificios Los cables Y demás Entonces Aquí miramos Lo que es Cables SATA Cables Pues ID Para alimentar Discos duros Para alimentar Tarjeta madre Y demás Bueno Nuestra fuente De nuestro Grafica Diré No necesita Alimentación Extra Pero de igual forma No se descarta Que en el futuro Ojalá no muy lejano Chicos Coloque una gráfica Mejor Porque realmente 4 GB Muy bueno Pero pues hoy en día Nos hace mucho Aquí vamos colocando Los discos Mecánicos Uno de 1 TB El otro de 500 GB Uno de 6 GB Por segundo El otro de 3 GB Por segundo Bueno por aquí Continuamos Y demás Cablecitos Amarrando Y apretando Uy chicos Ahí casi se me cae La del computador Normal estaba muy muy atento Y concentrado Para evitar que esto pasara Aquí ya vamos colocando Los cables SATA Para los que transfieren La información Del disco O la tarjeta madre Bueno chicos Aquí continuamos Detallitos Y demás Realmente Es una labor Un poco Demorada Es sacar el tiempo Aquí les muestro Que colocamos Ya Lo que es Una cintica De esto El RGB LED Porque Cometí un grave error Les cuento El RGB frontal Llevaba Debería haber conectado A la de 5 voltios Y yo lo conecté A la de 10 Lo que quiere decir Que quemé Los LEDs RGB De la parte frontal Del chasis Así que lo reemplacé Con esta tirada RGB LED Que les mostré Que va directamente Conectada Al chasis Por aquí estamos colocando Mientras tanto El De estado sólido Esclavo Y otro De estado Mecánico De 500 GB Para tener La máxima Almacenamiento Posible En la parte De Lateral En la que No lleva El vidrio Por aquí Ya estamos apretando El de 50 GB De portátil El disco duro Importantísimo Como les decía Hace una buena gestión De cables Como podrán notar La y que quedó Espectacular Colocar todos Todos Sus tornillos Todos Sus cables Amarrarlos Mirar Como deben ir Aquí ya vamos a colocar La etapa Porque esta parte Porque esta parte Ya ha quedado Más que espectacular Como pueden darse cuenta He hecho una muy Muy buena gestión De cables Realmente Quedé muy contento Con este trabajo De De Como dar los cables Amarrarlos Aquí se me cayó El celular Como podrán ver Esa voltereta No me acordaba Bueno Que continuamos Colocando de la tapita Aquí ya le estamos Colocando Sus tornillitos Estos que se pueden Apretar con la mano No es necesario De utilizar Una herramienta Algún desornillador De estrella O de pala Aquí les muestro Ya como va quedando Y por aquí Ya vamos a proceder Algo que quería hacer Un cambio De realmente Muy muy bueno Cambiar el pad mouse Que tengo Hace como que Como 4 4 o 5 años De tanto calor Que se produjo Y bueno También de tantos años De uso Chicos Se quedó pegado El pad mouse A la mesa O sea Como que el caucho Se fundió en la mesa Y aquí bueno Mostrándoles Cual voy a escoger Decía al fin Escoger ese Que parece como Puji Puji Ahí ya está Ya lo colocamos Me demoré bastante Quitando el anterior pad mouse Bueno Aquí ya estamos Empezando a conectar Lo que es nuevamente Mouse Teclado Cámaras Micro El monitor Y chicos Aquí está Como quedó Esta belleza Con más RGB Como van a notar Coloque muy bien La tira LED RGB Para que también Ilumine la parte frontal Aquí le muestro Ahí le voy mostrando Algunas tomitas Épicas Bien Aquí le muestro Donde iba anteriormente El switch De los LEDs Que quemé Como les digo Tengan mucho cuidado Y bueno chicos Aquí tenemos Esta belleza Lo coloqué En modo En color morado Aquí ya vamos A colocar La tapita Plástica Aquí vamos Quitándole ¡Ah! Que sensación Quitarle estos plásticos De verdad Que es espectacular Espectacular Aquí ya la vamos Apretando a poquito Aquí está el otro tornillo Y se viene La parte Que más Me soñase En algún momento Cuando tuviera mi chasis Gamer Que es Ahí vamos acercando Un poco Para que vean Es quitarle Este plástico Ahí va ¡Ay chicos! La sensación Es increíble Quitar estos plásticos Desde que Tuve mi computador Dije algún día Que tenga mi chasis Gamer Voy a hacerlo Y ahí está Sueño Hecho Realidad Y aquí le muestro Tomitas Bien épicas Bien bonitas Con el logo Del canal De Curious 7 Slur La empresa Y mi canal Que es el Curioso Lul Aquí le muestro Como que doble RGB Frontal Aquí los Los puertos USB 3.0 2.0 Jats de audio De micro Y al lado Como quedó De bien bien tapado Ningún cable quedó Estorbando la tapa Y chicos Quedó espectacular El diseño El estilo El precio Como para notar Ha quedado Sencillamente Un trabajo Fantástico Un trabajo Muy muy profesional Y que amen Que la alegría Hay con la señal Lo digo La alegría Es más que fantástica Bueno chicos Les voy a mostrar Por último Los colores Que tengo disponibles Con esta tira RGB Lo que es El rojo Verde Bueno creo que Es amarillo Pero bueno También tenemos verde Ahí les voy a mostrar También más colorcitos El azul Aguamarina Creo que también Azul oscuro Ah si si Azul oscuro Ahí lo tenemos El morado Que ya lo habíamos Visto previamente Y el blanco También muy bonito Y chicos Hasta luego Bye bye Chau Chau